Préstame tu lanzalancero Que siento ganas de pelear, que siento ganas de pelear Cuando se levante mi pueblo, al yanqui vamos a acabar Bien, ahora estamos celebrando y lo celebramos en serio 202 años de la gesta que lideró el libertador Simón Bolívar Lo celebramos porque fue un hito histórico que marca la partida de la historia trágica de un pueblo que vio traicionada su independencia Lo que hizo Bolívar lo celebramos, el levantamiento popular de hace 202 años De 1810 lo celebramos, pero aprovechamos la oportunidad también para condenar la traición de Santander y todos sus esbirros de la oligarquía colombiana la traición a ese proceso independentista Así que hoy nos cuestionamos sobre cuál es la libertad que celebramos y justamente para cuestionarnos al respecto reivindicamos lo que fueron los principios fundacionales de esa independencia que promovió Bolívar y que traicionó Santander y otras tantas personas que representaban los poderes oligárquicos de Colombia en aquel entonces Mira, la actividad de hoy hace parte de una serie de actividades que vienen impulsando la marcha patriótica en su conjunto Nuestra organización está pensada para propiciar pequeños núcleos de organización y poder popular donde quiera que converjan individuos o organizaciones que quieran luchar por una Colombia distinta Hoy hay cabildos en Putumayo, hay cabildos en el Cauca, hay cabildo en Brasil hay cabildo en Europa y también tenemos nuestro propio cabildo nuestro pequeño capítulo de marcha patriótica en Argentina y eso es lo que estamos celebrando hoy, un relanzamiento de ese pequeño capítulo Estamos invitando a los argentinos y a todos los latinoamericanos que viven acá en Buenos Aires a que se integren a nuestra agenda a que nos presenten su agenda para también poder participar de ella Justamente esta actividad tiene que ver con eso Vamos a converger para luchar por una Latinoamérica unida y una Latinoamérica distinta donde se privilegien los intereses del campo popular Avanzar mi pueblo, avanzar, avanzar mi pueblo, avanzar Y con el brazo armado en alto, y con el brazo armado en alto Vamos a la meta final, todo sea banderas y canto Vamos a la meta final, todo sea banderas y canto Una de las principales banderas del movimiento político de marcha patriótica que es la reforma agraria En Colombia tenemos una problemática de concentración de la tierra bien compleja Tenemos más o menos el 1.5% de los poseedores de tierra Tienen el 80% de la tierra de Colombia Y esto ha venido adjudicando el tema del conflicto social en las zonas rurales La marcha patriótica es producto de un acumulado histórico de lucha De un acumulado en el cual el campesinado en este caso, en esta experiencia que vamos a comentar viene contribuyendo y forjando alternativas para el alcance de la reforma agraria y buscar un modelo de soberanía territorial En un primer momento lo que nosotros destacamos como un punto de inflexión para no solo el movimiento estudiantil de Colombia sino el movimiento estudiantil latinoamericano en general y lo cual introdujo nuevas perspectivas dentro de lo que era la tarea del estudiante y la tarea de la educación como herramienta de dominación o de transformación depende de como se entienda es la reforma universitaria, el manifiesto liminar en Córdoba en 1918 Importante para nosotros es que en el marco de toda esa convulsión que ocurría en Colombia nosotros estudiantes que tuvimos que salir del país justamente porque no había condiciones para que pudiésemos estudiar en ese sistema educativo en ese sistema productivo que hay en Colombia más allá del mismo sistema represivo que hay porque la expresión de las ideas también es uno de los factores fundamentales para que muchos tengamos que salir del país nos reunimos aquí en Argentina varias organizaciones de colombianos y empezamos también a poner un poco en agenda lo que ocurría con los estudiantes que emigrábamos del país debido a todas esas problemáticas así se constituyó una asamblea de estudiantes colombianos en Argentina y se constituyó en diferentes colectivos entre los cuales hoy la patria es américa es uno de esos colectivos que surgieron de toda esa convulsión y que hoy retomamos también esas consignas de lucha por una educación realmente transformadora una educación antiimperialista una educación que sea también crítica del modo de producción actual que es un modo de producción y reproducción de desigualdades constantes y latentes que sencillamente no se pueden ni delegar a los estados actuales o a los gobiernos actuales y tradicionales porque ya hemos visto que la clase política no ha permitido que justamente haya un proyecto y un programa transformador de la educación Mira, lo que viene pasando en Colombia no solamente en los últimos días sino en los últimos años es lo siguiente el estado colombiano dominado por una clase política corrupta narcotraficante y paramilitar está en agonía la estructura, la legitimidad, las instituciones políticas en Colombia han sido socavadas por tanta corrupción y hoy en día lo que tenemos es un estado agónico ¿qué significa que es agónico? no controla el territorio, no tiene legitimidad no representa los intereses del pueblo colombiano entonces ¿qué sucede en diferentes regiones? tanto los indígenas como los campesinos como los estudiantes y los trabajadores empiezan a reclamar mayor soberanía popular y hacen, obligan al estado a cada vez ser más represivo tratando de sostenerse en sí mismo como estructura es decir, el Leviatán, que es el estado colombiano está agonizando y está tratando de mantenerse en pie a través de la represión ¿qué pasa en el Cauca? los indígenas le dicen al estado nos cansamos de su represión nos cansamos de su desconocimiento de su abandono y queremos hacer uso autónomo de nuestro territorio entonces se empiezan a expulsar a los militares ¿cómo responde el ejército? ¿cómo responde este estado agónico y corrupto? responde con represión y allí es donde surge este plan Cauca que es la retoma militar del departamento del Cauca va a ser, pienso yo, otro teatro de operaciones orquestado por el ejército colombiano los paramilitares y los medios de comunicación colombianos en la práctica no creo que el estado logre controlar esa zona porque es una zona con sectores populares tradicionalmente capaces de reivindicar su propio territorio entonces, digamos que la mano allí va a estar interesante están los indígenas reivindicando su territorio están los campesinos reivindicando su territorio está Marcha Patriótica está el Congreso de los Pueblos están las organizaciones campesinas allí disputando con el estado quién tiene la soberanía sobre el territorio así que, bueno, esa es la confrontación que vemos en televisión desafortunadamente lo que muestran los medios de comunicación burgueses no es lo que nosotros quisiéramos mostrar son noticias manipuladas, tergiversadas que, bueno, poco a poco vamos quebrando ese cerco mediático a través de medios alternativos como Barricada TV y otros tantos compañeros que nos acompañan en esta idea de denunciar lo que realmente está pasando en el país pensar como de todo ese panorama que a veces parece bastante desalentador en Colombia la lucha se mantiene y las organizaciones sociales como que y el pueblo colombiano, no sé, es como muy valiente y ante esa muerte y ante la miseria y ante todos los atropellos que vive no ha dejado de luchar y por el contrario como que eso le hace reafirmar que tienen que seguir luchando y que tienen que seguir tratando de alcanzar como lo que se propone tratando de lograr una sociedad diferente o un país diferente